Sin piedad, Isaac Pitbull Cruz, noqueó a Yuriyorkis Gamboa, a quien mandó cuatro veces a la lona, y vencerlo por knockout técnico en cinco rounds. Fue a la una y treinta y dos minutos del quinto asalto cuando acabó la pelea en el Atkampersand Stadion, una exhibición brutal del Pitbull, quien se coronó campeón intercontinental ligero de la OMB. Muy agresivo salió el Pitbull desde el inicio de la pelea y antes de cumplirse el primer minuto, conectó una potente derecha a Gamboa, quien quedó en malas condiciones. El mexicano sabía que era su momento y atacó sin parar al cubano, quien de manera inteligente se amarró en diversas ocasiones y pudo terminar el roncese a la presión del mexicano. Isaac salió igual de agresivo en el segundo, pero Yuriyorkis intercambió golpes y logró conectar al Pitbull, quien cerró mejor e incluso mandó a la lona al cubano con una combinación de golpes. Apenas empezaba el tercer asalto y el Pitbull conectó a una izquierda que volvió a mandar a la lona a Yuriyorkis Gamboa. El mexicano quiso acabarlo, pero fallaba mucho sus volados. Al final empezó a castigar con izquierda al cuerpo. Al inicio del cuarto otra vez el Pitbull hizo daño a su rival, quien caminaba por el ring soportando todos los ataques del mexicano, quien castigaba a las zonas blandas. En la parte final del cuarto episodio, el Pitbull cruz, conectó a una izquierda poderosa al rostro de Yuriyorkis, quien visitó la lona por tercera vez y lo salvó la campana. En la esquina del cubano ya no lo querían dejar salir al quinto asalto, pero Yuriyorkis tomó la decisión y siguió en la pelea. Y fue en ese quinto asalto cuando llegó otra combinación de izquierda y una letal derecha, para acabar con Gamboa, quien fue dominado de principio a fin. La demostración del Pitbull fue contundente y se quedó con la victoria, listo, para enfrentar a los mejores de la división de los ligeros tras el claro mensaje que envió.